situación preocupante en eeuu ante posible brote de enfermedades que podría darse por la fuga de más de 40 monos de laboratorio sabía usted que recientemente en carolina del sur se estaría informando la fuga de 40 monos que escaparon de un centro de investigación de los expertos en relación a esta situación podrían estos animales llevar o conllevar enfermedades que estarían siendo estudiadas en este laboratorio cuál sería el riesgo que podría causar la fuga de estos más de 40 primates que hoy en día habían alertado personal sanitario de carolina del sur que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación grupo de expertos de una vertencia importante ante una situación insólita como habría sido la fuga de más de 40 privates 40 monos en carolina del sur lamentablemente no de un zoológico sino de un laboratorio de investigación cuál sería el riesgo sanitario entre ellos en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en eeuu autoridades sanitarias alertarían sobre la fuga de más de 40 monos de un centro de investigación es lo que podría pasar un punto de que nosotros debemos poner en cuenta es que recientemente las noticias habrían dado a conocer que en eeuu se habría encendido una alerta sanitaria por la fuga de más de 40 monos lamentablemente no de un zoológico sino de un centro de investigación donde estos animales se habían como parte de las investigaciones que están hoy en día los científicos analizando por lo cual la situación de alerta sanitaria será encendido según una reciente publicación un grupo de científicos indicaría que más de 40 monos se habrían escapado de un centro de investigación y colocarían hoy en día una alerta sanitaria en carolina del sur las autoridades habrían iniciado un operativo de búsqueda con cámaras de imágenes térmicas para capturar a los primates fugitivos un grupo de más de 40 macacos resus habrían escapado la tarde del miércoles 6 de noviembre en los recintos de facilidad de investigación de primates alfa génesis ubicada en carolina del sur según reportó la policía local a través de un comunicado en redes sociales al llamado de auxilio respondieron los oficiales del departamento de policía quienes describieron a los animales como hembras muy jóvenes de un peso aproximado entre 2 y 3 kilogramos un portavoz del recinto de explicado que estos animales aún eran demasiados jóvenes para aportar enfermedades mientras que la policía aseguró que nunca se habrían utilizado para pruebas debido a su temprana edad y tamaño es muy importante que como parte de los esfuerzos de la policía local en colaboración con alfa génesis se había instalado un equipo de búsqueda con el objetivo de localizar a los primates fugados según detallaron autoridades sanitarias alfa génesis actualmente tiene los ojos en los primates y estaría trabajando para seducirlos con comida habían asegurado el departamento de policía se había instado los residentes a mantener las puertas y ventanas cerradas de forma segura e informar de cualquier avistamiento inmediatamente llamando a 911 es muy importante que no intenten acercarse a estos animales bajo ninguna circunstancia en una actualización la policía reportó sobre la colocación de trampas alrededor de la zona de escape mientras que algunos agentes escanean el lugar con la ayuda de cámaras de imágenes térmicas si alguno de los animales que se escaparon según lo que se había notificado es que estarían no conocer los avisos que se habría dado a la población la preocupación estaría hoy en día en que no se conocería cuál sería la investigación o las investigaciones que se habrían estado realizando en los primates en este laboratorio conocido como alfa génesis por lo cual hoy en día la situación estaría en una alerta sanitaria dados importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación hoy en día autores en carolina del sur habrían dado la alerta sanitaria por la fuga de con más de 40 primates o macacos resus de un laboratorio de investigación la preocupación no sería la fuga solamente de estos monos sino sobre todo que estarían escapando de un laboratorio donde se realicen investigaciones algunas autoridades sanitarias estarían haciendo mención que este hecho sería similar a la ciencia ficción como se dio en una película como sería el planeta de los simios en donde esto habría dado el inicio a sobre todo la presencia de una nueva situación sanitaria importante reconocer hoy en día más de 40 monos se habían jugado y según algunos expertos no se descarta que puedan ser portadores de algunas enfermedades o incluso de algunos estudios de investigación que se estaría haciendo en algunas enfermedades por lo cual podrían conllevar a una propagación de la misma y esto estaría causando preocupación según los informes oficiales del laboratorio los simonos todavía no habían sido parte de pruebas de laboratorio sin embargo hay muchos científicos que desgarran esta posibilidad no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema preocupante en relación a la alerta sanitaria inicial en carolina el sur según una reciente publicación se estaría confirmando que en la línea del sur se habría anunciado la fuga de más de 40 monos de un laboratorio en donde se estaría iniciando la preocupación por lo que podría pasar en cuanto a ello es muy importante mencionar que más de 40 monos se han escapado de un centro de investigación y estarían colocando en una alerta sanitaria carolina del sur un grupo de más de 40 macacos retos se han escapado la tarde del miércoles 6 de noviembre 2024 de los recintos de un centro de investigación conocida como alfa génesis en donde hoy en día las alertas sanitaria se han encendido según algunos científicos no se descarta estos monos al encontrarse en un centro de laboratorio hayan podido ser parte de investigaciones médicas y por ello podrían estar cortando enfermedades que al momento la humanidad podría estaría por conocer una intención que podría conllevar a un bloque sanitario que aún todavía no se tendría conocimiento de la magnitud de la misma más de 40 monos habrían escapado de un centro laboratorio y carolina del sur habría iniciado una alerta sanitaria no bajemos la guardia ponemos en cuenta esta información y esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos ¡Gracias! 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 Gracias.